Las tres más importantes consisten en un lavado frecuente de las manos con agua y jabón. Si no está disponible agua y jabón, se puede usar una solución de gel con 70% o más de alcohol y se esparce por las manos, se frota de manera eléctrica a como ocurre en un lavado de manos. Y la tercera muy importante es que usted debite contagiar a otras personas en caso de presentar síntomas. Estas medidas de precaución son útiles además no solo para el coronavirus, sino para una enorme cantidad de enfermedades infecciosas, principalmente las respiratorias. Entonces, si usted presenta síntomas respiratorios, tos, estornudos, etc., dolor de garganta, tenga la precaución de ser posible de quedarse en su domicilio.